Música Ah no manches donde estoy Ah no importa De igual manera nunca tenemos el control del rumbo de nuestras vidas Por más que nos esforcemos no podemos dirigirnos exactamente a donde planeamos Pero eso no está tan mal Solamente tienes que aceptar donde estás Pues es tu realidad Y en vez de preocuparse Hay que ocuparse para intentar estar más cómodos con nuestras vidas Siempre reflexionando que sea para lo mejor a largo plazo Aunque también hay quienes tienen que hacer esto en nivel legendario de la vida Realmente si te pones a pensar Tu situación siempre podría estar peor Entonces hay que agradecer que no sea así Y seguir intentándolo Después de todo el único motivo que veo en la vida es disfrutarla Para que cuando llegue el momento de detener tus pulmones Puedas partir sabiendo que tu cuerpo tuvo una buena vida El pastelito que me ofreció ese estudiante de filosofía se puso raro El pastelito que me ofreció ese estudiante de filosofía se puso raro El pastelito que me ofreció ese estudiante de filosofía se puso raro Y todo el pastelito que me ofreció ese estudiante de filosofía se puso raro Pues lo has sentido, el sentimiento de la muerte, de todo lo que le daba brillo a tu vida. De un momento a otro, todo cambia y te hace cuestionarte si lo que estás viviendo es real. Pero desafortunadamente, no puedes despertar de esta pesadilla que se llama realidad. No tengo familia, nunca tuve amigos y la única persona que pensé que sería mi refugio que recito ser homosexual, y yo aprendí a toda la escuela, pero no pienso volver a ese lugar. Desde ahora todo va a cambiar para la vida de Carlos Juan, protéguenlo de López. Conseguí un buen empleo de un señor que me está en la calle, y yo digo que no más me tengo que quedar parado en la estrada y a pesar de debate o se pasa la policía, creo que mira muy bien, con el dinero podré alquilar un pequeño cuarto y vivir ahí, en lo que ahorro dinero para comprarme las pastillas que necesito para sentirme bien. Cuando los colores se apagan y los sonidos se desvanecen, te das cuenta de que ya no hay nada que te pueda regresar a aquel momento cuando eras feliz, y no lo notabas. Cuando no había preocupaciones, no había dolor, no había pensamientos. Todavía era posible sonreír, pero supongo que ya nunca será así. Bueno, es algo parecido a lo que pasa cuando me tomo unas cervezas con mi tío, y más cuando trae el suplemento de azúcar que sabe amargo. Todavía no entiendo por qué mi tío se lo toma por la nariz, pero pues me hace sentir feliz, y yo creo que me va a ayudar a sentirme bien. Ahí podré refugiarme de todo este frío que siente mi alma. Por fin las cosas se ven bien en el futuro de Rodríguez. Creo que todo va a estar bien. Rodríguez.